...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacé de este poder, rastrata, y acógele al paraíso que nos he mirado. ¡Yo sí! ¡Ahhh! 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 September 30, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, the punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to. It has to. So tell me Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, eh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have come missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, it should be just another day in the office, right? Hmm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. I'm so sorry. I'm so sorry. Algo. Did you smoke? No. ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? No. ¡He sure is taking his time! ¿He fall in? Maybe you better go and take a look Watch the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me How far could he have gone? Anyone home? Sorry to barge in like this Busco a home, Felicia Vino aquí This is not good Man, that stinks No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cogerlo! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Vamos! 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 ¿Esto es el lugar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es ese ruido? ¡Vamos! 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 ¡Que cuida! Es parece que hay que haber querido hablar. ¿Qué es tan jungloso, señor? Ahora, ¿ puto chupir? Sé que esas cosas te preocupen. Oh, bueno, quizás no entie me, ¿eh? ¡Joder! ¡No este hombre! ¿Quién eres? Ya, stop ahí. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins... now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee, got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me... The wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in offices. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess... You're here looking for someone. One more guess. Maybe... Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. Alright. Si. Heard chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Where? Who knows. But... Later... Saw some men dragging someone... To the old church. Hanging with you. Not healthy. Heard. Uh... Oh. Heard. 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 I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Heard. Hey, no estamos terminados aquí. Later, amigo. Shit, me llevaron mi gear. Condor Wonderoost. I've located Baby Eagle. So, it sounds like she's being taken to some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. I said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. You can run, but you won't be able to stop it. Hey, that's my gear. I'm here. Arista! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡ sick selfies! ¡ exponentially éramos error! ¡Gracias! No es malo. El mejor es el mejor, como dicen. Al menos me pensé cuando yo era un chico. Vuelve cualquier vez. Cierra el cañón... Volve. Antes de irme a los pies, ¡mas lo has hecho! No puedo. No puedo. No puedo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sé que estás ahí! Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¿Eh? ¡Sé que estás ahí, un foraster gran de ti, imbécils! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Suscríbete! 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 No es tan rafón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El colastero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Así no! ¡Vamos! 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 Ahí está! ¡Ahí va esto! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va esto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás ahí! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Aguarredlo! ¡Dónde está el final! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay un poco de almuerzo enồngاطiga para пой ¡Suscríbete! 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 Bien hecho, merece un pagamiento en la forma. Así que, ¿qué arma te darás un brillante a? Dónde nos un brillante cuando quieras que te déjame. Tienes un ojo para esto, hermano. Provemos eso por si. Buen suerte a ti, stranger. Pero aún hay que regresar a cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Agarradlo! ¡Puedes correr! ¡Pero el forastero! ¡Puedes! ¡Puera! 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 ¡No puedes! ¡Gracias! ¡Puera! ¡Puera! ¡No te puedes esconder! ¡Echa esa! ¡Sí! ¡Echa esa! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡No puedes esconder! ¡Ahí está! ¡Voy a hacer picadillo! ¡Ahí va! ¡Echo! 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 ¡Que no te esconder! ¡No te esconder! ¡Echo! ¡No te esconder! ¡Suscríbete! Last one. This is what I'm talking about. 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 ¡Gracias! 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 Sacrificial lamb You'll receive our most sacred body begins now. When day breaks, you too will join our covenant To share in my holy blessing for ever. Aaaaaaaahhh' ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este lugar? Es un tipo de espalda. El mismo marco de la iglesia. ¿Esto es la llave? Es la llave. El mismo marco de la iglesia. 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 La iglesia. El mejor marco de la iglesia. El rayon. El barco de la iglesia. ¡Suscríbete! 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 ¡Gah! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡No vas conmigo! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes escorrer! ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, puedo seguramente hacer algo con esto, cualquier otra cosa que puedo ayudarte con. Crossar tus t's, dotar tus ojos, llenar, 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 y volver, cualquier momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, you're kidding me. No, 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 no. No, 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 no. ¡No te puedes esconder! ¡Un forastero! ¡No te puedes esconder! ¡No! ¡No te puedes esconder! 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 ¡Xiu! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Vete! ¡Suscríbete! 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 Condor 1 de Roost, I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. ¡Suscríbete! Welcome. Got some rare things on sa- Well, well. I can certainly do something with this. Will that be all then? You have- See how that feels. Might want to take care of any leftover errands before going this way. Be ashamed to live the rest of your life wondering, what if, am I right? Shit. Lord yalas blagas. Lord yalas blagas. Jesus Christ! Whoa! Goddamn you big boy. Goddamn you big boy. Don't be kidding me. Whoa! What's that dog? What's that dog? What's that dog? What's that dog? No. Whoa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley Graham! ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. They're coming, get behind me Oh God, what is wrong with these people? Got some new ways, stranger You're ready for a treat Hey, can we take a break? Sorry, we need to keep moving Got it Hello, stranger Okay, it's all right Okay Okay Okay, let's go Come on Hang on Okay, let's go I have something Welcome I've got something new for you, mate Ruby's all rubbish, you make leisure Do it, please, come back Anytime Welcome I'm getting what's right about the weather What is it, Matty? Okay, let's go Okay, let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde vas? ¡Gracias! 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 ¡A la verdad! ¡Esto es un buen lugar! ¡Suscríbete! 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 Much earlier. Sí, sobre eso. Hey, veo que encontré a tu señorita. Señorita tiene un nombre y es Ashley. ¿Tú? Mi nombre es Luis. Encantado. Bien. Todos tenemos nombres. Ahora, ¿quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Muy buenas preguntas, infortunadamente. ¡Hide! ¡Ahora! En ese caso... Aquí, me ayuda. ¡Ashley, rápido! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! Bien, es hora de jugar. ¿Qué es el segundo de nosotros? Oh, that's not for that. He's smart. He's made up of monsters. Done warming up? Hmm. Hope you're stretched. Yeah. Now, dude, shut up. We'd be good to go. Tag him out. Cowboy. Next. 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 ¡Suscríbete! 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 All right, this one's good. Oh, sorry. I don't see you climb this. Hey, thought you might need some company. Face closed. Do something, would you? Let's see you climb this. Oh, sorry. Oh, oh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajude! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey, ¡Ey! 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 ¡Ah! Ashley. What's happening to me? Ashley, is this the first time you've coughed on blood like this? Do you want to start explaining? The cough, the blood, is caused by something called a plaga. Okay. You saw those people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them like that. It is what you're experiencing, these symptoms. They're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you too? No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Great. We're partners, then. Hey, why are you- No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. I will contact you later. Hey. Got a smoke? I do. I do. The kind you like. Now where's the amber? Unfortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which? 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 Is why I'm still alive? The deal was, we get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Louise. Such a stickler for details, huh, Ada? Okay, then. I'll go get it now. How about that? And I do have something else I need to get, too. This is Roost. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor One, out. Let's go. What's... What's gonna happen to me? Right now. Let's just focus on getting out of here. Yeah. Right. Right. We've got company. Keep moving. But quietly. Right? Okay. I'll... I'll try. dead. Yeah. Where are you? Yeah. Where are you? Oh... Oh.... Looks like that was necessary to come. Oh.... Oh.... Oh, this is what happened. Gracias. I have something I think you like. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. You have a ticket, do you? Nice. Choose a weapon, stranger. Hard times, mate. Come on. Come on. Come on. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Where are you? I guess we're doing this. You can't hide. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No hay problema. ¡Vamos! 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 Pero está tranquilo. ¿Dónde estáis? Sé que estáis ahí, pero no os podéis esconder. ¿Dónde estáis? Podéis correr, pero no os podéis esconder. ¿Dónde estáis? Sé que estáis ahí. Podéis correr, pero no os podéis esconder. ¿Dónde estáis? ¡FORASTEROS! ¡Ashley! ¡FORASTEROS! ¡Gah! ¡Suscríbete! 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 Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. ¡Dazuelo, ¿verdad? ¡Nos miembros de la craftsmanship no es menos! ¿Vale a ver cómo se siente, mate? ¡Felta a lo que diga! ¡Suscríbete a lo que sea! ¡Vale a lo que sea! ¡Gracias! 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 ¿What? Ok... ¡Gracias! 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 ¡Está tú! ¡Suscríbete al canal! 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 Leon! Leon! El sueño requiere la limpieza. Ven, niño. Ashley, corri! No! ¡Claro! 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 No te preocupes. No te preocupes. ¡Claro! 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 No te preocupes. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, nu! Trabajar. Sí. No, 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 no. I have some new goods that might interest you. Welcome. I've got something new for you. Next time then. Be careful. Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Welcome. I've got something new for you. Crossin' your T's done pleasant travels. Crossin' your T's done pleasant. Cease your pointless struggling. Abandon your body to the will of our God. You're a shooting missionary, you know that? Oh Almighty, grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run! Okay. Hasta luego. God, I thank you for your gift. You wanna get ugly? Let's get ugly. I should have known you were one of the bugs. Until we saw that. I need one of the bugs. You just had to eat. Thank you. I'll be right back to the help of a friend. I'm gonna get a new guy. I'm gonna get a new guy. I'll be right back to the other. Thank you. See you later. I'm gonna get up. I guess your tap-dancing days are over. Burn and destroy me. We're back at ya. Burn and destroy me. Leon! 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 Quick! This place is coming down! Give my regards to your god. Hey! Help me! Leon! Hey! Come on! Danger! Come on! Move! Go! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a ti mismo deberá volver a cualquier momento? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fgenrés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no puedes mantenerlo. Sí, eso es... demasiado malo. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, por ahora. Wow. Mira todo esto. ¿Qué es lo que se usó? Bueno, es solo una réplica. Solo hay un par de usos. ¿Qué es lo que se usó? Bueno, supongo que tienes razón. ¿Qué es lo que se usó? No hay un par de usos, ¿verdad? Supongo que solo nos volvimos. Leon, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no te piensas de probar esto mismo. ¿Me? Como si. Leave este uno a mí. León, ¿estás malo? ¿Jumpirando a las chandelieras? ¿Quién lo hace? ¿Dónde estás, mi madre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás listo para dar la chandelieras? No, no, este otro otro. Estoy tomando la entrega de preparación para ti. Sin duda, el rey de la noche protesta la princesa. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Entertame! ¡Entertame! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, shit! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Que los muertos se consacren al Señor ¿Estás bien? 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 ¿Tú tienes algo nuevo para ti? ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 Ya no hay que salir de los bosques. ¡Suscríbete! 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 A little over the top, don't you think? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí, tengo esto ¡Leon! ¡Suscríbete! No te parles ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Be careful! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No me. ¿Cómo te vas? ¡Tengo ti! ¡Puede! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy bien, gracias. Aquí. No hay problema. No hay problema. Parece que es el lugar correcto. ¿Estás bien? Creo que sí. En lugar de preocuparte sobre ella, preocuparte sobre tu propia piel. No hay problema. 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 ¿Alguien se dieron coi? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. I've got some new items, welcome. I've got something new for you, mate. Thank you. Got a selection. Come back any time. Come back any time. ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Cora! 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 Corazón Coged 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 i have some new goods she said meeting you once was enough i have some rare things on sale a deal well struck crossing your t's dotting your eyes come back anytime welcome next time then oh you were expecting me oh 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Get ready. No, 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 no. All right, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. When that happened, it wasn't myself anymore. It was something else. She must have been terrifying now, I know. You too? It's okay to be afraid, you know. But you can't run. You gotta keep moving forward. We will beat this. Together. I don't know if I can. You can. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? Leona. Thanks. Luis, where are you? Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you Charming, pal. Come on. I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Can't believe that guy. He's in trouble. We can't just leave him, right? You go. Okay. You go. You go. I'm in trouble. You go. You go. You go. It's my head. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ashley! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No good ¡Suscríbete! No. No. Tengo algo que piensas que te gustas. Bienvenidos. Tengo algo nuevo para ti, gracias. Un negocio muy bien, hehehe. Gracias. Y vuelvo a volver. Bienvenidos. Hehehe. Tienes momentos difíciles, nates. Bien. ¿Estás bien? Sí. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Ok Gracias I wonder how much that's worth Are you gonna sell that thing you got? Got some new ways stranger You're in for a treat Welcome I've got something new for you Thank you Anything else I can come back Anytime Time I can come back ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Buenos! 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 I won't run! Wait for me, Leon. ¡Shaven, Pardez-la! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Which one is it? No, 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 no. Maybe. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What the heck? No, 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 no Quédense. ¡Vamos! 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 ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Dame un segundo! ¡Vamos! 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 ¿Puedes descargarlo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ashley! ¡Vamos! 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 Y, ¿qué se convierte de la aboda? Everything will work out just fine As long as you can keep your dog under control He's a good boy Predictable Fine Keep your mutt But don't come crying to me if you get bit Leon, changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you Seems like something big is about to go down in the throne room Babysitting's tough, huh? Hey, Ada Ada Perfect Same as ever Fucking monsters I don't know 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 ¡Suscríbete! 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 Es una gran venta para eso. Te daré la careza que merece, mate. No da nada más divertidos de viaje. ¡Somos tu martillo! ¡Que los vivos reciban tu juicio! ¡Que los muertos se consagren al Señor! ¡Oh Señor, somos tu martillo! ¡Somos tu martillo! ¡Que los vivos reciban tu juicio! ¡Que los muertos se consagren al Señor! ¡Oh Señor, somos tu ganado! ¡Oh Señor, somos tu martillo! ¡Que los vivos reciban tu juicio! ¡Que los muertos se consagren al Señor! ¡Oh Señor, somos tu ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Any time! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que Zone! ¡Qué más malas del mundo! ¡Dale con J Huepe! A retirega del Señor es Sina! ¡Que más real! ¡Sino! Descuburte! ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, that's right. Yeah. That's right. Haha, well done. You've proven yourself reliable. I've got something new for you. Pleasant travels. I've got something new for you. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Mr. Kennedy! ¡No much of a light! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gloria a las plazas! ¡Gloria a las plazas! ¡Más! ¡Gloria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kennedy! ¡Suscríbete al canal! 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 Hahahaha Yes not bad, come back Anita welcome Got some rare things on sale stranger Oh well, well Don't get yourself kicked Killed now Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres hacer? ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Cómo los ve? ¡Ah! 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 ¡Fueb! ¡Ah! 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 ¿Están listos aquí también? La tierra aquí es sagrada para ellos. ¿Ves? Aquí es donde descubrieron las plagas. Reservieron dentro de los depósitos antiguos de ember. Claro que lo hicieron. ¿No te sugieres que me rodea esta cosa? ¿Ves algún otro modo? ¡Sancho! ¡Sancho! ¿Qué te llamas Sancho? ¡Ah! 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 ¡Están denterles abiertamente! ¡Vamos! ¡ mejor! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ey! ¡KYTOS surve views! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahead! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Half turn! ¡They're going off the rails! ¡Gift me ahead! ¡Hey! The car's sniffing over! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eso es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos chicos tienen camuflaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes lo que significa que estamos casi... ¿Crees lo que? ¡Luis! Llevo tiempo no se, rookie. ¿Major Krauser? ¿Qué diablos? ¿Por qué? Recoversando los materiales abiertos. Y, matando a algunos ratos a través de la camino. Llevo trabajo fácil. Ashley. ¡Llevo, Kachón! ¡Llevo, Kachón! ¿Dónde te enseñaste? ¡Llevo, Kachón! ¡Llevo, Kachón! ¡Llevo, Kachón! ¡Suscríbete al canal! 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 No vas a ir con esto, Crouser. No vas a ir con esto. Leon, solo hay tiempo para decir esto una vez, así que escucha. Ellos llevaron tu amigo a la cima de la torre de la torre. Si te acerques, podrás llegar a ir antes de que se 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 vuelva a uno de ellos. Ah, así que no eres tan caro sin embargo. Creo que debería ser... agradecido? Sí, debería. ¿Tienes un poco de dinero, Crouser? Estás listo para una torre. Bienvenido. ¿Tienes un poco raro, Crouser? Ruby's all rubbish. It makes no difference. Thank you. Gotta come back any time. Oh, break's over, I suppose. Let's go. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! You took care of a request Well done Nice work I got something new for ya Don't get yourself killed now No 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 Welcome I've got something new to be perfect You're a real professional Ha ha We'll come back anytime I got my way You're the only one that's a killer So I'm like ¡Suscríbete! 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 I have some new goods that might interest you. Welcome I've got something new. Thank you. Don't get yourself killed now. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, handsome. Nos vemos luego. La historia de mi vida. La historia de mi vida. Ahí estás. Las luzes. Vamos a evitar esas. Vamos a evitar. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Te atraparemos! ¡Sé que estás ahí! ¡Voy a mí, Rosal! ¡Sé que estás ahí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ya está. ¡Vamos! 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 ¡Sé que estás ahí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sé que estás ahí! ¡Vas a probar tu propia medicina! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Te has algo nuevo que... ¡Ah! ¡Puedo comprarlo en la alta precio! Gracias. Buenas tardes. 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 ¿Esta donde están manteniendo Ashley? ¿Te atraparon? ¡Sé que estás ahí! 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 ¡Suscríbete! 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 No me parece que puedo entrar aquí. Necesito encontrar otro camino. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué tipo de experimentos están haciendo aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. How do you like this? Ashley. Kay. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Leon! Look. Is that the lift? If we could do something about this wall. A wrecking ball. I got this. You're serious. Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? You're back. You're back. Leave our friends to me. Here they are. Look out! Come on. Come on. Come on. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si eres reliable! ¡Vamos a ver algunas cosas rara en el set! ¡Vamos a volver! ¡Vamos! Sonido ¡Vamos a ver algo nuevo! ¡Vamos a ver si no está! El rubio no están all gatheramente más no interés. El precio… ¡No much, muy bien! ¡je vas a batme ahora! ¡ results sonidos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Usted ha hecho bien para hacerlo así, Rookie. Yo he preparado una batalla hacia adelante, solo para nosotros, soldados. Vueled por la sangre de generaciones, cientos de años. Es el perfecto lugar para poner un fin a lo que sucedió dos años atrás. Vueled por la sangre de generación. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Recuerdas la lucha en la lluvia? ¡Nos hemos llegado a la vida! ¡Vamos con tu corazón, no piensas! ¡Esta fue la primera cosa que me enseñaste! ¡Slappy! ¡Vamos! ¡Vamos a morir, rookie! ¡Vamos! ¡Aquí no tengo una corrupción de poder contra los tacticos! ¿Recuerdas? ¿Cómo me olvidaré? ¡S***! 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 ¡S***, ¿verdad? ¡S***, ¿verdad? ¡S***, ¡s***! ¡S***, ¡s***, S***, ¡s***, S***, S***, ¡s***, S***, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te dije, de nuevo y de nuevo. Estás demasiado lento para hacer lo necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo, Rookie. No te voy a perder. Es hora de terminar tu entrenamiento. ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al poder! ¿Y eso es tu poder real? ¡Oh, me gustaría pedirle un rechazo! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al poder! ¿Estás listo, chico? Sí, vamos a hacer esto. ¿Qué tienes que hacer? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al que puedas! ¡Suscríbete al que te ha gustado! 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 ¡A cubierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te atraparemos! ¡Gracias! 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 I've got some new items in welcome. Got some rare pleasure to come back any time. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Almost there. Ashley, I'm coming. ¡Suscríbete! I've got some new items in stock. Come take a look. ¡Suscríbete! 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 ¡Cas vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Fuck! 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 Still, you resist child... ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay manera. Como te dije, te voy a ir a la seguridad. Aquí no hay nada. ¡Suscríbete! 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 Enrique dice que podemos salir si vamos de esta forma. Hey, somos un equipo, ¿verdad? Dejamos esto, voy a salir de trabajo. Así que todo esto, retirando los parásitos, esta fue Luis. Sí, estamos vivos. Gracias a él. Estoy sorprendido que esta cosa incluso se levantó. No es el lugar más confortable que he dormido antes. Alguien tenía un saludo en los labios de Umbrella. No es el labio. Estás bien en eso. ¿Cierto? ¿Estás seguro que estás bien? Nunca ha sido mejor. Bien. Ven a este lugar. La mujer nos ayudó. ¿Crees que está bien? Oh, estoy seguro de que ella está bien. No es el tipo de rolover tan fácil. Parece que conoces a ella bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Estranger. Voy a pagar una gran venta para eso. Si, cualquier cosa que quieran cuidar de cualquier hermosa de errands. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 No es mi lugar para decirlo, pero a veces las cosas no se van a matar. No se van a matar ahora. Gracias. 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 ¡No se van a matar! No se van a matar. ¡No se van a matar! ¡Ada! ¡Ya! ¡Sadler! ...you FULL-RENEGADES You have forsaken me aunts Felicia First Dean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!